Muy buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla AyoA07 Y en este vídeo vamos a ver el desafío de visita a Cala Coral Cabaña conglomerada y zona del impacto sin nadar en una partida Este es un desafío realmente muy sencillo, desafío de localizaciones Aunque con una peculiaridad, no tenemos que nadar, ya vamos a hablar un poquito de eso No sin antes recordarles que me apoyen con un grandioso me gusta a este vídeo Y que si no están suscritos al canal, suscríbanse para que no se pierdan de las siguientes guías de Fortnite Y mucho más, así que ya saben, apóyeme con un me gusta y suscríbanse Y pasando con el desafío como tal chicos, tenemos que visitar tres localizaciones Pero sin nadar, tal como dice el desafío Y tiene que ser en una misma partida obligatoriamente Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es 100% refriega de equipos En refriega de equipos pueden hacer este desafío sin ningún problema Para que no se metan en solitario y otros modos y se les haga mucho más difícil Ahora, ¿cuáles son las tres ubicaciones? Primero vamos a ir por la zona de impacto, que es esta ubicación Esta isla grande, que es donde se encuentra el avión Donde se estrelló un avión, esta sería la zona del impacto Simplemente con pasar por aquí ya no se estará contando Pero muy importante, no tenemos que nadar Así que si se meten en el agua, ya no podrán hacer ese desafío en esta partida Por lo que tendrán que salirse de la partida y volver a entrar Así que muy importante, no toquen el agua Y yo lo que les recomiendo para ir hacia la otra ubicación es O dos, o se consiguen una lancha sin nadar No naden, que se consiguen una lancha en la orilla Pues muy bien, la agarran O si no, simplemente como estamos en refriega Empezamos con mucho material, conseguimos otro poco de material Y hacemos unas escaleras Así es chicos, eso es lo que yo les recomiendo para hacer este desafío Simplemente hacen unas escaleras grandísimas Y nos vamos a la segunda localización Se ponen a hacer escaleras y escaleras Hasta que le dé el límite de la construcción del juego Y luego cuando estén en una altura muy elevada Simplemente se lanzan Y como ustedes saben, cuando jugamos refriega Tenemos el ala delta Por lo que no será problema Simplemente agarramos la escalera para impulso Y luego lanzamos la ala delta Y nos vamos directamente a la segunda ubicación Que sería Cala Coral Esta es esta otra islita Creo que todas son islitas Y como se pueden dar cuenta Justamente ya acercarme a ella Me dice Cala Coral Y simplemente con pasar por aquí Ya estaremos avanzando Ahora, una vez que ya tenemos estas dos localizaciones Nos faltaría la última Que como les dije, pueden hacerlo en el orden que prefieran Lo importante es no tocar el agua Y ahora nos vamos por último a la cabaña conglomerada Como les dije, pueden hacerlo Bien sea con su lancha motora Yo en mi caso, como estoy en refriega Lo hice con escaleras Creo una escalera muy grande Y nos vamos hacia cabaña conglomerada Que es esta pequeña islita que se encuentra aquí Realmente esta es una localización un poquito alejada de las otras Repito las tres localizaciones por si acaso Que hay cabaña conglomerada Zona del impacto Y Cala Coral Simplemente sin nadar Estaremos completando este desafío Recomendado refriega de equipos chicos Y espero que les haya gustado el vídeo Y que les haya servido Mi nombre es Seiva07 Y nos vemos en la próxima